Bienvenido al Juega 23, donde encontrarás la carrera de trabajo social y de periodismo. La carrera de periodismo forma profesionales que sepan contar historias, noticias y dar a conocer personajes, en medios digitales y tradicionales. Estamos construyendo los estudios de radio y televisión para que en 2021 nos encuentre preparándonos de la mejor manera para las prácticas profesionales, que son tan importantes para nuestra carrera y para nuestro desempeño en un futuro. Los estudios fueron pensados para que los estudiantes puedan, a partir de las prácticas, conocer el desempeño de cada uno de los roles dentro de un estudio de televisión. Te esperamos en el Instituto Juan 23, Ley 1420 y Moreno. Y en las redes sociales, en Facebook e Instagram como InstitutoJuan23. ¡Sumate! 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 Gracias por ver el video